Los hechos se presentaron pasado el mediodía cuando el conductor de este camión cisterna, cargado con ACPM, presentó un microsueño. No sé, de pronto sí, cansancio físico. ¿Qué lleva usted ahí en el carro? ACPM. ¿ACPM? Sí, señor. ¿Afortunado de que no le pasó nada? Sí, afortunado, gracias a mi Dios, sí, que no me pasó absolutamente nada. ¿De dónde venía, Freddy? Salirle eso, venía de Piedecuesta. ¿Hacia dónde iba? Iba hacia Girón a almorzar. El hombre, en ese breve lazo, terminó colisionando contra una turbo, y por el efecto del golpe, la turbo, golpeó una tacto mula. Los dos vehículos se encontraron aparcados, esperando para ingresar a unas bodegas. En ese momento, entré a radicar el documento para el descargue. Entonces, cuando ya radiqué que venía en la salida, al regreso fue que vi que venía el carro tanque de estrelló. El del medio iba a ingresar. El primero estaba esperando lo que es la mula para ingresar nuevamente, o sea, esperar el turno, pero como estaban en espera. En el accidente, un ayudante del camión quedó atrapado entre los dos vehículos, y fue necesaria la presencia de los bomberos para rescatarlo y remitirlo a un centro asistencial. El de atrás le da el impacto, el del medio queda presionado con el de adelante. Tocó esperar que llegara el cuerpo de bomberos, para poder levantar las latas retorcidas que habían para poderlos extraer. El ayudante estaba dentro de la cabina mientras que yo estaba radicando los papeles. No, pues hasta el momento me acabo de llamar y que estaba viendo algo, le están revisando, esperar a ver qué pasa. Por fortuna, solo una persona herida dejó el accidente entre estos tres vehículos de carga pesada.